Perdón, es que no sé la razón, metí el corazón en donde lo debía No vi la señal y quedé en contra de mí Fui yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó yo te entregué mi vida No me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estén midiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo De Mar del Tata, Argentina Cumbia y Marat Y suena así, de sentimiento ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Quiero que no me duele el alma cuando me estén midiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más La verdad no te olvidé Aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar No te supe amar De ignorar como un día Vas a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido una absurda agonía Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amor y como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Perdón si no te supe amar No te supe jaar Todo se vive en una vez